Como tu diputado migrante, mi propuesta es el Centro Migrante, donde vamos a conectar a los chilangos en el exterior con la Ciudad de México. Desde aquí, desde la ciudad, habrá asesoría legal pro bono con mexicanos, chilangos, en tu idioma y tu gente, pero con licencia para ejercer en Estados Unidos y certificados por la barra en Nueva York. Sus servicios serán legales, de migración, laborales y civiles. También te tengo que hablar con la verdad. Un diputado local solo tiene facultades en la Ciudad de México, pero llevaré tu voz con mis pares, los asambleístas y senadores locales de Estados Unidos para que entiendan la agenda del migrante desde la perspectiva local. Y en lo federal, ya lo he trabajado en Washington, sin el cargo. Con el cargo, hablaré con ellos para sensibilizar a los congresistas sobre la importancia de la agenda migrante y el valor de esta generación de migración que hoy marca tendencia en Estados Unidos. y el valor de esta generación de migración que hoy marca tendencia en Estados Unidos.